Su voz es mezcla de alegría, de barro y de melancolía, de dos palabras, tres mentiras. Pedro, poeta de cualquier esquina, cargando con sus baratijas, te roba el alma si lo escuchas. Pedro, Pedro, en cualquier plaza, merolico de buena facha, es poeta, cantor y vago, Pedro es amigo mío. Pedro, Pedro, por diez centavos, te devuelve la fe perdida, en la mano te ve la vida, Pedro es amigo mío. Pregón de todos los mercados, canción de rumbo improvisado, Pedro, tribón de a diario y tiempo entero, Pedro. Pedro, Pedro, en cualquier plaza, merolico de buena facha, es poeta, cantor y vago, Pedro es amigo mío. Pedro, Pedro, por diez centavos, te devuelve la fe perdida, en la mano te devuelve la fe perdida, Pedro es amigo mío. Pedro, Pedro, de cualquier plaza, merolico de buena facha, es poeta, es poeta, cantor y vago, Pedro es amigo mío. Pedro, Pedro, por diez centavos, te devuelve la fe perdida, en la mano te devuelve la vida, Pedro es amigo mío. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, ¡Gracias!